Con el poema Tragedias de Medianoche, la meridana Sofía Alejandra González Madera obtuvo el tercer lugar en la categoría A de 14 a 18 años en la quinta edición del Premio Nacional de Poesía Joven Jorge Lara 2016, informó el secretario de la Cultura y las Artes Roger Metri Duarte. En el marco de la lectura del laudo del quinto premio de este certamen, el funcionario indicó que más jóvenes participan en esta convocatoria y en esta edición recibieron 506 trabajos, a nivel nacional y en el extranjero como Estados Unidos y Panamá. El primer lugar de la categoría de 14 a 18 años fue para Leslie Cruz Medina de Nuevo Laredo, Tamaulipas con el poema Sombras Naturales. El segundo lugar se lo llevó Ania Pérez Hernández de la delegación Coyoacán con el tema Poemario Rojo. En la categoría B de 19 a 21 años obtuvo el primer lugar Karen Cano Ortega de Ciudad Juárez, Chihuahua con el poema Pectoral Izquierdo. Este certamen es organizado por las Secretarías de la Cultura y las Artes, de Educación y de la Juventud, al igual que el Patronato Cultura, y los premios son de 10.000, 8.000 y 5.000 pesos al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría respectivamente. De acuerdo con las bases del concurso, los participantes debieron presentar un poemario inédito y del tema con extensión entre una a diez cuartillas, mismos que fueron entregados antes del 25 de abril pasado. El funcionario anunció que la ceremonia de entrega se llevará a cabo el jueves 24 de agosto a las 20 horas en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.